Hola, bienvenida a la clase. Hoy vamos a efectuar el primer ejercicio de conciliación bancaria. Te dejo los datos del ejercicio en la cajita de descripción. Hay un link para que visites el blog y allí puedas descargar o puedas observar el enunciado del ejercicio. De todas formas, lo vamos a ir desarrollando, lo vas a ir viendo acá. Nos dicen que la empresa se llama Beta Compañía Anónima. Estamos haciendo el encabezado. Lo primero que vamos a colocar es el encabezado, lo que estamos haciendo. Empresa, nombre de la empresa, Beta Compañía Anónima. Estamos haciendo una conciliación bancaria a la fecha en que la estamos elaborando. En este caso el ejercicio nos dice que es al 31 de enero de 2012. Recuerda que las conciliaciones bancarias deben hacerse mes a mes. Banco, nombre del banco, en este caso banco mercantil, cuenta corriente, se colocará el número de cuenta corriente de la empresa. Yo recomiendo siempre colocar los últimos cuatro dígitos para que no se tenga algún problema de seguridad de quien revise esa conciliación bancaria, de ver los dígitos completos de la cuenta. ¿Ok? Hay que colocar o yo sugiero colocar métodos. En este caso estamos haciendo saldos ajustados y en qué unidad monetaria lo vamos a expresar. Expresado en unidades monetarias. Repasando un poco la teoría de lo que es saldos ajustados. En saldos ajustados vamos a partir a la vez del saldo que tiene el mayor analítico o libros y del saldo que tiene el estado de cuenta bancaria. Se parte a la vez, al mismo tiempo. Como pueden observar aquí hay dos columnas, debe haber de libros, dos columnas debe haber y bancos. Por eso se le llama saldo ajustado o también se le llama saldo de cuatro columnas o método de cuatro columnas. Por esta razón. La idea es llegar a un tercer saldo que debe ser igual tanto en libros como en bancos. Es decir, el saldo que debería realmente tener libros y bancos si no existieran esas partidas en conciliación. Entonces vamos a comenzar con el ejercicio. El ejercicio nos dice que el saldo según bancos es de 27.143 unidades monetarias a favor de la empresa. Es muy importante saber si el saldo está sobregirado inicialmente o no para saber si colocarlo en el debo o en el haber. Si estamos hablando de bancos, el saldo en bancos tiene que ser si es a favor de la empresa en el haber. Recuerden que para bancos la cuenta es un pasivo, 27.143. Para el libro la cuenta de banco es una cuenta de activo, no es de pasivo. Por lo tanto el saldo de 12.485 tiene que estar en el deber. ¿Sí? Ahora, nos dice, depósito en tránsito, vamos a comenzar la conciliación. Depósito en tránsito 789 C por 2.500 unidades monetarias. Ese depósito en tránsito es un monto depositado que está registrado en libros y no está registrado en bancos. ¿Dónde debe registrarse? Cuando estamos ajustando estamos corrigiendo. Por lo tanto, si es un monto registrado en libros y no registrado en bancos, debería ajustarse en banco. ¿Sí? Repito, los depósitos en tránsito se ajustan en banco. Vamos a colocar el depósito en tránsito por acá. Voy a abreviar depósito de P en tránsito y colocamos el número 789-6. ¿Cuánto es el monto? 2.500. ¿Dónde va a ir? ¿Debe o va a ver? Piensa, tic-tac, 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 tic-tac. Tiene que ir en el a ver. Recuerda que para las cuentas de pasivo los depósitos y las notas de crédito aumentan por el a ver. ¿Sí? Todas las cuentas de pasivo aumentan por el a ver, que hace que aumente la cuenta de bancos, depósitos y notas de crédito. Por lo tanto, el depósito va a ir acá, 2.500. Nos dicen, cheque en tránsito. Cheque en tránsito 9.087 por 4.200 unidades monetarias. Cheque en tránsito. Está registrado en libros, pero no está todavía, no se observa todavía en el estado de cuenta bancario. Cuando ese cheque sea cobrado por el proveedor o por la tercera persona a la que se ha visto el pago, ese cheque en tránsito va a provocar una disminución en el estado de cuenta bancario. Yo lo debo ajustar siempre. Depósitos en tránsito y cheques en tránsito se ajustan en banco. Cheque en tránsito. 9.087. Y esto va en el debe. Recuerda, recuerda, depósitos y notas de crédito para banco. Pasivo. Por el a ver, cheques y notas de débito por el debe. Luego nos dicen, la nota de crédito número 784 por 4.780 unidades monetarias fue duplicada por el banco. Usamos otro color para yo enseñarte qué pasó acá. Depósitos, notas de crédito, cheques, notas de débito. El banco por error duplicó el monto de la nota de crédito. 4.780. Lo registró dos veces. Se hizo la conciliación y se observa que está dos veces esta cantidad en el haber en baja. Si yo estoy corrigiendo, que esté una vez está bien, pero que esté dos no. ¿Cómo corregimos un monto que está en el haber? ¿Cómo lo eliminamos? ¿Cómo hacemos que se elimine? Se elimina colocándolo en el debe. Entonces, si yo voy a ajustar una nota de crédito duplicada, tengo que colocar el monto en el lado contrario. En el caso de las cuentas de pasivo, esta nota de crédito que fue duplicada, yo la voy a corregir por el debe para eliminar ese monto. ¿Ok? Esa es la explicación. Ese es el porqué. La nota de crédito duplicada por el banco va acá. El ajuste, la corrección. Nota de crédito, vamos a ver cuál es el número. 784. Duplicada. No hace falta colocar duplicada por el banco. ¿Ok? Va a estar en el debe porque estamos corrigiendo o ajustando el error. ¿Sí? ¿Qué tal vamos? ¿Vamos bien? ¿No hemos perdido? Puedes repasar, ir hacia atrás otra vez, repasar lo que ya llevamos. Vamos a continuar. Nos dicen, el cheque número 9092 o 9092 por 6700 unidades monetarias fue duplicado en libros. En libros. Correspondía a pago de impuestos municipales pendientes por cancelar. Ahora nos vamos con libros. Vuelvo con un color. Tenemos un cheque duplicado. El cheque duplicado fue por 6700 unidades monetarias. Es decir, se registró el libro 6700 dos veces. ¿Cómo corregimos? Por el debe. ¿Cómo ajustamos? Por el debe. Entonces vamos a colocar los 6700 por acá. Para corregir. No es que los cheques van por el debe. No es que la profesora Carolina dijo que los cheques van por el debe. No. Es porque estamos ajustando. Estamos con saldo ajustado y estamos corrigiendo el error que se cometió. Entonces tenemos por acá que corregir ese cheque duplicado por el debe. ¿Ok? ¿Cómo vamos a colocar? Cheque 9092 duplicado. ¿Ok? Luego nos dicen, el depósito 1075-6 por 4230 correspondiente alquileres cobrados por anticipados por anticipado fue registrado por el asistente contable por 2340. Esto es una inversión de cifras al momento de registrar. Esto puede pasar. Es común que pase que nos equivoquemos en el registro. Y esto comúnmente pasa es en libros. Entonces, vamos a explicar por acá qué pasó. Se había registrado inicialmente 2340. Fue el registro. ¿Qué registro? ¿Un monto o el otro? Y la respuesta es ninguno de los dos. Se tiene que ajustar la diferencia. La diferencia que hay entre el monto real y el monto registrado. Aquí ya empezamos un poquito complicada. Tener que pensar a no ser tan mecánicos. Es importante que en contabilidad no seamos mecánicos. Pensemos y reflexionemos las operaciones que vamos a registrar. En este caso, que vamos a ajustar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!